Sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerza y quiero seguir Socorreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir Ayúdame, díselo, ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerza Y quiero seguir, socórreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir Ayúdame, siga adorando al Señor una vez más con este canto, te adoramos oh Dios Del fondo de mi corazón, Señor traigo esta oración La duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerza y quiero seguir, socórreme, 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 alienta mi vida, extiende tu mano, que damos ti toda gloria al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, dándole gracias a Dios porque estamos una vez más aquí, porque nos ha bendecido, porque en su misericordia nos ha dado un día más de vida, esta mañana vamos a entrar aquí, vamos a leer la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, si usted tiene una Biblia ahí a su mano, cerca de usted búsquela y vamos a leer una hermosa palabra en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22, gloria a Dios, aleluya, búsquela ahí hermano para que la leamos juntamente aquí, que es una hermosa palabra de parte de Dios, que Dios nos ha dado en esta hermosa mañana, quiero compartirla antes de que entremos en palabras de oración, antes que entremos en clamor en esta hermosa mañana que nos ha dado Dios, porque es una hermosa mañana, porque si usted abrió sus ojos, desde ahí es una hermosa mañana, gloria a Dios, aleluya, alabanzas alabanzas al que vive, alabanzas al que reina por los siglos de los siglos, y dice su palabra así, aleluya, honramos a los tres grandes al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él le dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos, vosotros, vosotros hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primero, y primero que serán postreros, gloria a Dios, aleluya, hermosa palabra, gloria a Dios, hay que estar preparados para ese día, hermano, procuremos entrar por la puerta angosta, porque la puerta angosta es la que nos lleva a la salvación, la puerta ancha es la que nos da la libertad de hacer todas cuantas cosas en este mundo, pero la puerta angosta es la que nos lleva a esa gran salvación que Dios nos ha regalado, gloria a Dios, aleluya, en esta hermosa mañana, si usted tiene una petición delante de Dios y quiere que oremos, que le ayudemos a orar por ella, escríbanos ahí por los comentarios, o envíenos un mensajito por messenger, y nosotros estaremos aquí leyéndolo, estaremos orando, estaremos clamando en esta hora, esta hora es una hora de oración, como dice ahí el tema, como dice el nombre del programa, hay poder en la oración, y claro que sí, que ahí está el poder, el poder está en la oración, porque por ahí donde es, donde nos comunicamos con Dios, por ahí es donde nosotros le presentamos a Dios nuestros problemas, porque ahí es donde tenemos que ir a llorar, no irle a llorar al mundo, no irle a llorar al vecino, no llorarle a su marido, sino que delante de Dios es que tenemos que orar, tenemos que llorar delante de su presencia, aleluya, en esta hermosa mañana vamos a entrar en palabras de oración, gloria al que vive, gloria al que reina, aleluya, en esta hermosa mañana venimos delante de ti mi Dios amado, oh mi Dios poderoso, aleluya, gloria al que vive, gloria al que reina, aleluya, oh poderoso, aleluya, alabanzas al que vive, gloria, aleluya, gloria al que reina, aleluya, nos presentamos delante de ti mi Dios poderoso, en esta mañana mi Cristo de gloria, aleluya padre, oh mi Cristo bendito, aleluya padre, como siervos inútiles delante de ti mi Dios poderoso, aleluya, oh Cordero Santo, aleluya, oh mi Dios poderoso, aleluya, alabanzas al que vive, alabanzas al que reina, mi Dios amado, oh mi Dios poderoso, dándote gracias, venimos en esta mañana mi Dios amado, oh por tu misericordia, por tu amor mi Dios amado, porque sin tu misericordia mi Cristo bendito, aleluya, no podríamos estar en esta mañana mi Dios poderoso, dándote toda honra y toda gloria, mi Dios amado, no podríamos estar aquí mi Cristo de la gloria, glorificando tu nombre mi Dios poderoso, aleluya, gracias te damos por este día que nos ha dado mi Dios amado, gracias te damos por un día más de vida mi Cristo de gloria, aleluya, gracias te damos Espíritu Santo de gloria, gracias te damos Cordero Santo, aleluya, gracias te damos mi Dios poderoso por el aire, gracias por el aire, dígale hermano gracias, gracias por el aire, gracias por este aire que nos regalas mi Dios amado, porque muchos tienen que comprarlo para poder respirarlo mi Dios amado, y en tu misericordia mi Dios amado, nosotros estamos aquí respirando mi Dios de la gloria, aleluya, gracias te damos Cordero Santo, gracias te damos Espíritu Santo de gloria, en esta hermosa mañana, mi Dios poderoso, queremos darte honra, queremos darte gloria, mi Dios amado, queremos darte toda esa honra, toda esa gloria que tú te mereces Cordero Santo, en esta mañana, Padre, hemos estado agradecidos, mi Cristo de la gloria, estamos agradecidos agradecidos contigo, mi Dios amado, agradecidos contigo, mi Cristo bendito, aleluya, oh, porque tú eres fiel, mi Dios poderoso, porque tu fidelidad, mi Dios amado, oh, mi Cristo de la gloria, a cada instante, mi Cristo poderoso, aleluya, gracias te damos, mi Dios amado, gracias te damos, gracias, 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 mi Dios de la gloria, no podremos pagarte, mi Dios amado, no podremos pagarte tanta misericordia que tú tienes, mi Dios de la gloria, con nosotros, mi Cristo bendito, aleluya, oh, poderoso eres tú, mi Dios de la gloria, aleluya, alabanza al que vive, mi Dios de la gloria, alabanza a Cristo bendito, oh, poderoso, aleluya, Padre, en tu manos ponemos, mi Dios amado, a cada persona que está conectada ahí en esta hermosa mañana, a cada una, mi Dios de la gloria, nombre por nombre, mi Dios poderoso, aleluya, a cada una te la ponemos delante de ti, mi Dios amado, aleluya, tú conoces sus necesidades, mi Dios amado, tú las conoces, mi Cristo de la gloria, tú conoces los sus problemas, mi Dios poderoso, aleluya, tú conoces cada situación que están pasando ellos, mi Dios poderoso, Padre, obra, mi Dios de la gloria, obra en cada vida, mi Dios de la gloria, que está aquí, mi Dios de la gloria, conectado a mi Cristo bendito, aleluya, oh, mi Dios poderoso, aleluya, alabanza el que vive, mi Dios amado, oh, sí, Señor, gloria, gloria, el que vive, gloria, el que vive, gloria, 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 el que vive, gloria a ti, maestro santo, gloria a ti, mi Dios de la gloria, aleluya, Padre, santo eres, mi Dios amado, santo eres, mi Cristo de la gloria, aleluya, sí, Señor, tú estás en este lugar, tú estás en este lugar, mi Dios amado, tú estás ahí en cada hogar de cada persona, mi Dios amado, tú estás ahí en cada hogar, mi Cristo de la gloria, oh, mi Dios amado, descendimos, mi Dios poderoso, así como el aire, mi Dios amado, que respiramos, mi Dios, así te sentimos, mi Dios de la gloria, porque no te podemos ver, pero te sentimos, mi Dios amado, aleluya, oh, poderoso eres tú, mi Dios amado, obra, mi Dios, obra, obra ahí en cada vida, obra ahí en cada vida, mi Dios amado, obra en cada hogar, mi Cristo de la gloria, ahí donde se encuentra cada persona, mi Dios amado, tócalas, Espíritu Santo, tócalas, Espíritu Santo de gloria, tócalas, tócalas, tócalas ahí, mi Dios de la gloria, oh, mi Dios poderoso, abraza al Espíritu Santo, mira que, oh, mi Dios amado, que necesitan un abrazo, mi Dios de la gloria, el Espíritu Santo en esta mañana, abraza a mi Cristo de la gloria, aquel, mi Dios amado, que se encuentra triste, mi Dios, oh, gloria al que vive, gloria a ti, mi Dios amado, gloria al poderoso, aleluya, gracias, porque nos dejaste un consolador, mi Dios de la gloria, dijiste que te ibas, mi Dios, aleluya, oh, cordero santo, pero nos dejaste un consolador, mi Dios, oh, gloria a ti, mi Dios amado, gloria, gloria a ti, mi Cristo de la gloria, aleluya, padre, oh, cordero santo, aleluya, oh, alabanzas al que vive, alabanzas al que reina por los siglos de los siglos, padre, mira por la hermana Vilmartiana, mi Dios amado, padre, tú conoces su estado de salud, mi Dios poderoso, pero en esta hora, mi Dios amado, clamamos, mi Cristo de la gloria, clamamos, juntamente, con nuestro hermano Aníbal Cortés, hoy te presentamos, mi Dios amado, esta petición delante de ti, mi Cristo de gloria, usted ya la conoce, mi Dios amado, aleluya, padre, oh, mi Dios poderoso, padre, obra en la vida de nuestra hermana Vilma, mi Dios amado, obra, Espíritu Santo, obra, Espíritu Santo, obra, y el de ella se encuentre en esa cama, obra, mi Dios de la gloria, para ti no hay nada imposible, mi Dios de la gloria, para ti no hay nada imposible, mi Dios amado, obra, obra, obra en esta mañana, obra en esta mañana, mi Dios de la gloria, obra, obra, mi Dios poderoso, aleluya, oh, mi Cristo de la gloria, padre, oh, mi Dios poderoso, aleluya, mira a nuestra hermana Isabel Palacio, mi Dios amado, aleluya, padre, mira su salud, mi Cristo de la gloria, tú conoces, mi Dios poderoso, aleluya, oh, mi Dios amado, padre, oh, Cristo de la gloria, clamamos en esta mañana, clamamos por ella, mi Dios amado, clamamos Espíritu Santo, que ella pueda sentir un cambio, mi Dios amado, que ella pueda sentir mejoría, mi Dios de la gloria, aleluya, todo dolor, mi Dios amado, aleluya, todo malestar, mi Cristo de la gloria, aleluya, nos echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, porque por tu lleno fuimos sanos, mi Dios amado, gloria al que vive, gloria al que vive, mi Dios poderoso, aleluya, oh, alabanzas, alabanzas, ay, que reina, oh, cualquiera, oh, Cordero Santo, oh, mi alma, te alaba, Espíritu Santo, aleluya, oh, mi Cristo de la gloria, Padre, mira, mi Dios amado, Padre, nos unimos, mi Cristo de la gloria, a la petición, mi Dios amado, del hermano Tatiana, mi Dios de la gloria, que ella pide, mi Dios amado, por todos los enfermos del mundo, mi Cristo de la gloria, claro que sí, nos unimos en esta mañana, nos unimos, mi Cristo bendito, aleluya, Padre, a clamar, mi Cristo de la gloria, por cada persona en el mundo, mi Dios amado, aleluya, Padre, que está pasando alguna situación, mi Cristo de la gloria, aleluya, Padre, oh, mi Dios poderoso, mira aquellos, mi Dios, oh, que están en aquellos hospitales, mi Cristo de la gloria, mira, mi Dios amado, oh, Espíritu Santo, llega ahí, llega ahí, mi Dios amado, llega ahí, poderoso, dando las fuerzas, dando las fuerzas que necesitan, mi Dios amado, dando la sanidad, mi Dios poderoso, aleluya, Padre. Mira aquellas personas, mi Dios de la gloria, que están, mi Dios bendito, aleluya, con ese virus, Cristo de la gloria, Padre, oh, mi Dios poderoso, a la obra, a la obra ahí, mi Dios de la gloria, Padre, porque ninguna enfermedad, mi Dios amado, es más grande que tu poder, mi Dios, ninguna enfermedad, es más grande que tu poder, oh, gloria, aleluya, porque tú eres el grande, porque tú eres el grande, yo soy, oh, gloria, aleluya, Padre, oh, mi Dios de la gloria, lleve sanidad, mi Dios amado, lleve sanidad, mi Cristo de la gloria, pero primeramente, mi Dios amado, lleve fe, mi Dios de la gloria, porque sabemos que sin fe, mi Dios amado, que además que sin fe es imposible agradarte, mi Cristo de la gloria, Padre, oh, poderoso, aleluya, mi Dios amado, aleluya, oh, gloria, 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 gloria al que reina, mi Dios amado, aleluya, Padre, oh, poderoso, eres tú, mi Dios amado, oh, bendito eres, Padre, mira nuestro hermano Milton, mi Dios de la gloria, que viene por esa carretera, Espíritu Santo, tráelo con bien, mi Dios de la gloria, cubre el Espíritu Santo de cualquier accidente, mi Dios amado, cubre el Espíritu de gloria, aleluya, oh, Cordero Santo, aleluya, alabanzas al que vive, alabanzas al que reina, por los siglos de los siglos, mi Dios amado, oh, Cordero Santo, Padre, te presentamos, mi Dios amado, aleluya, mi Cristo de la gloria, oh, la vida nuestra pastora, mi Dios amado, son y es Cristo de la gloria, Padre, oh, mi Dios de la gloria, mi Dios bendito, tú conoces su situación, Espíritu Santo, aleluya, tú conoces el Espíritu de gloria, Padre, pero en esta mañana yo clavo, mi Cristo de la gloria, Padre, por fuerzas espirituales, mi Dios de la gloria, fortalécela cada día, mi Dios amado, fortalécela, Espíritu de gloria, aleluya, ayúdala, ayúdala, mi Dios de la gloria, Padre celestial, ayúdala cada día, Espíritu Santo, aleluya, dale fuerza, mi Dios poderoso, aleluya, ayúdala a entenderla, mi Dios de la gloria, ayúdala a entenderla, mi Dios bendito, aleluya, Padre, que ella pueda entender, mi Dios de la gloria, aleluya, oh, mi Cristo de la gloria, aleluya, Padre celestial, oh, Cordero Santo, aleluya, Padre, oh, mi Dios de la gloria, Padre de la gloria, aleluya, mi Dios amado, escucha sus oraciones, Espíritu Santo, aleluya, escucha sus oraciones, Cordero Santo, fortalécela, mi Dios amado, fortalece el Espíritu Santo, aleluya, Padre, la cubrimos, mi Dios de la gloria, la cubrimos desde su cabeza, mi Dios amado, está la planta de sus pies, mi Dios de la gloria, deshacemos, mi Dios amado, todos los hartos del enemigo, mi Cristo de la gloria, lo deshacemos, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios amado, oh, mi Dios poderoso, aleluya, porque en ti hay poder, mi Dios, en ti hay poder, mi Dios amado, en ti hay poder, Cristo de la gloria, tú le darás la victoria, mi Dios amado, tú le darás la victoria, Espíritu Santo, aleluya, tú le darás la victoria, Cordero de gloria, aleluya, tú le darás la victoria, mi Dios poderoso, oh, gloria al que vive, gloria, gloria al que vive, aleluya, Padre, sí, Señor, me iré a alabarte, me iré a alabarte, mi Dios amado, oh, Cristo de la gloria, Padre, fortalece, fortalece, mi Dios amado, fortalece, aquellos que te están pidiendo, fortalece, mi Dios, oh, poderoso, fortalece, mi Dios amado, aleluya, fortalece, Cristo de la gloria, aleluya, oh, mi Dios amado, fortalece nuestro hermano Aníbal Cortés, mi Dios, fortalécelo, mi Dios amado, en esta mañana, alacristo de la gloria, solamente, oh, poderoso eres tú, mi Dios amado, que él reciba fortaleza, de parte tuya, mi Dios, que él reciba fortaleza, Cordero Santo, oh, poderoso, tú renuevas esa fuerza, en esta mañana, él recibe fortaleza, mi Dios amado, aleluya, oh, Cordero Santo, aleluya, él recibe fortaleza, mi Dios poderoso, aleluya, oh, alabanzas al Cordero, alabanzas al que vive, Cristo de la gloria, en esta mañana, mi Dios amado, glorificamos tu nombre, mi Dios, glorificamos tu nombre, mi Dios amado, aleluya, Padre, mire el Hijo, mi Dios amado, el hermana Verónica Torre, mi Cristo de la gloria, Padre, oh, mi Dios de la gloria, tú conoces la situación, Espíritu Santo, pero ella pide oración por su Hijo, mi Dios de la gloria, en esta mañana, Espíritu Santo, aleluya, Padre, te presentamos su Hijo, Cristo bendito, aleluya, Padre, oh, Cordero Santo, aleluya, lo cubrimos con su sangre poderosa, mi Dios amado, oh, Cordero de gloria, aleluya, Padre, oh, Cordero Santo, aleluya, mi Dios de la gloria, oh, que si no te conoce, mi Dios amado, él puede venir a tus pies, mi Dios de la gloria, aleluya, Padre, oh, glorificamos tu nombre, mi Dios amado, oh, sí, Señor, aleluya, Padre, oh, Cordero Santo, aleluya, mi Dios de la gloria, oh, Santo, Santo, mi Dios amado, mira la vientre, manajen, y Cristo de la gloria, perdones, mi Dios amado, oh, Cristo bendito, Padre, cubrimos su familia, su vida, mi Dios amado, con tu poder, Cristo bendito, aleluya, Padre, oh, Cordero Santo, aleluya, fortalécelos, mi Dios amado, aleluya, fortalécelos, Cristo de la gloria, aleluya, oh, gloria, el que vive, mi Dios amado, oh, Padre, en esta mañana, mi Dios amado, te pedimos fortaleza, mi Dios amado, aleluya, por la familia, mi Cristo de la gloria, demanda, mi Dios de la gloria, Padre, mira el proceso que ya están pasando, Rey de gloria, aleluya, Padre, fortalécelos, mi Dios de la gloria, aunque en estos momentos no pueden entender, mi Dios amado, oh, Cristo de la gloria, santo eres tú, mi Dios, oh, mi Dios poderoso, aleluya, oh, Cristo bendito, aleluya, Padre, ayúdanos, ayúdanos, mi Dios poderoso, aleluya, fortalécelos, mi Dios amado, a cada uno de ellos, Cristo de la gloria, fortalécelos, mi Dios poderoso, aleluya, oh, glorificamos tu nombre, Cristo bendito, aleluya, oh, santo, santo eres, Cristo de la gloria, santo eres, mi Dios amado, oh, Cristo bendito, clamamos por aquel, mi Dios amado, aleluya, que se siente decaído, mi Dios amado, aquel que no siente fuerza para seguir adelante, mi Dios amado, aquel que no quiere abandonar todo, mi Dios poderoso, aleluya, Padre, por eso clamamos en esta mañana, mi Dios amado, que seas tú recordándole, mi Dios de la gloria, aleluya, de donde tú lo sacaste, mi Dios amado, de donde tú lo levantaste, mi Cristo de la gloria, aleluya, y que no es cualquier cosa, mi Dios amado, oh, poderoso eres tú, mi Dios amado, Padre, fortalécelos, mi Cristo de la gloria, aleluya, Padre, fortalécelos, mi Dios amado, aleluya, Padre, y recuérdales, Cristo de la gloria, aleluya, Padre, que una vez poniendo la mano en el arado, mi Dios, no podemos voltear a ver de algún lado, mi Cristo bendito, aleluya, mucho menos para atrás, mi Dios amado, fortalece que hayas vidas, mi Cristo de la gloria, aleluya, fortalece, mi Dios amado, levanta el caído, Cristo de la gloria, levanta el caído, mi Dios amado, oh, Cristo bendito para estas fechas, mi Dios, oh, son muchos los que regresan atrás, son muchos los que se caen de tu gracia, mi Dios amado, son muchos los que deciden volver al mundo, mi Dios amado, aleluya, Padre, pero en esta hora clamamos, clamamos delante de ti, mi Dios amado, aleluya, Padre, por aquel que se ha apartado de tu camino, por aquel, mi Cristo de la gloria, aleluya, que no ha decidido no continuar, mi Dios amado, clamamos, Cristo bendito, clamamos, mi Dios amado, aleluya, Padre, recuérdalo, mi Cristo de la gloria, aleluya, recuérdale, Cristo bendito, que su venida está pronta, mi Dios amado, aleluya, recuérdale, Cristo de la gloria, aleluya, que usted está pronta a venir, mi Dios amado, aleluya, y que no es tiempo de estar jugando, mi Dios amado, oh, Cristo de la gloria, aleluya, Padre, oh, Cordero Santo, aleluya, Padre, oh, mi Dios de la gloria, aleluya, levante, mi Dios amado, levante aquel, Cristo de la gloria, que ha caído, mi Dios amado, aleluya, mi Dios, fortalezcalo, mi Dios amado, fortalezca, Cristo bendito, mi Dios, mire aquel, mi Dios amado, que está apartado de su camino, mi Dios amado, oh, Cristo de la gloria, aleluya, hágalo volver a su redil, mi Dios de la gloria, aleluya, hágalo volver, Cristo bendito, Padre, no permita que su alma se pierda, mi Dios de la gloria, oh, Cristo de la gloria, aleluya, oh, Cordero Santo, aleluya, Padre, fortalezca aquel que está a punto de regresar atrás, mi Dios amado, fortalezca, Cristo de la gloria, Padre, un poquito más y veremos tu gloria, un poquito más y te veremos cara a cara, mi Dios, un poquito más y te veremos, Cristo bendito, aleluya, aleluya, sí, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Cristo de la gloria, ayúdanos, mi Dios de la gloria, danos fuerza, mi Dios, danos fuerza para seguir adelante, Espíritu Santo, aleluya, oh, Cordero Santo, aleluya, Padre, oh, Cordero de Gloria, santo eres, santo, santo eres, tres veces santo, mi Dios amado, gracias, porque tu misericordia, mi Dios amado, es tu misericordia, mi Cristo de la gloria, es que podemos estar en pie, Cristo bendito, es por tu misericordia, es por tu amor, mi Dios de la gloria, aleluya, oh, gracias, Cordero de Gloria, gracias, Espíritu Santo, aleluya, oh, bendito eres tú, mi Dios, Padre, aleluya, Padre, pedimos por cada nación, Cristo de la gloria, por cada país, Espíritu de Gloria, aleluya, oh, mi Dios bendito, poderoso eres tú, mi Dios amado, oh, Cristo de la gloria, oh, bendimos allá por Honduras, mi Dios amado, por El Salvador, por Guatemala, por Panamá, por Costa Rica, por Puerto Rico, por República Dominicana, mi Dios amado, oh, bendimos por todos los países, mi Dios bendito, aleluya, Padre, oh, Cordero Santo, aleluya, Padre, ayúdanos a estar firmes, mi Dios amado, ayúdanos a estar firmes, mi Dios de la gloria, ante cualquier adversidad, Espíritu Santo, aleluya, oh, Cordero Santo, ayúdanos a permanecer firmes, mi Cristo de la gloria, aleluya, ayúdanos, mi Cristo bendito, aleluya, a poder estar bien parados, mi Dios amado, aleluya, Padre, que cuando vengan esos vientos, mi Cristo de la gloria, a querernos derribar, mi Cristo bendito, estemos parados, mi Dios amado, como la palmera, mi Cristo de la gloria, aleluya, que la palmera, el viento, la vuelve para donde quiere, pero jamás la puede arrancar, mi Dios amado, porque su raíz está profunda, así ponlos, mi Dios de la gloria, ayúdanos a agarrar raíz, mi Dios amado, ayúdanos a fundamentarnos bien, mi Cristo de la gloria, aleluya, Padre, oh, mi Dios amado, porque en aquel día, Cristo de la gloria, aleluya, queremos presentarnos delante de ti, aprobados, mi Dios amado, poder estar aprobados delante de ti, Cristo de la gloria, aleluya, oh, cordero santo, aleluya, Padre, oh, mi Cristo de la gloria, porque sabemos, mi Dios amado, aleluya, que esto no es por emociones, no es por obras, mi Dios amado, aleluya, Padre, oh, Cristo de la gloria, ayúdanos a hacer tu voluntad, mi Dios amado, ayúdanos a hacer tu voluntad, Espíritu Santo, ayúdanos a llevar una vida, mi Dios amado, en santidad delante de ti, mi Cristo poderoso, porque tú eres nuestro hermano, oh, glorificamos tu nombre, Padre, si usted tiene una petición, déjela ahí en los mensajes, mi Dios amado, aleluya, oh, glorificamos tu nombre, Cristo, glorificamos tu nombre, Señor, sí, Señor, hay veces que ya no podemos más, Padre, pero tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que le da la fuerza a cada hermano que está ahí conectado, tú eres el que le da la fuerza, mi Dios de la gloria, Padre, mira aquel que está orando juntamente conmigo aquí, mi Dios amado, escucha su ruego, mi Dios, escucha su ruego, escucha su petición, mi Dios amado, escucha su preocupación, escrito de la gloria, mira ahí, mi Dios de la gloria, hay aquel que está arrodillado, mi Cristo de la gloria, aquel que está ahí, mi Dios amado, conectado, Cristo bendito, Padre, escucha su ruego, mi Dios amado, mira sin tristeza, Cristo de la gloria, Padre, mira su tristeza, Espíritu Santo, aleluya, Padre, en esta hora, mi Dios amado, Padre, te presento a los matrimonios, Espíritu de la gloria, Padre, te presento a cada matrimonio, Espíritu Santo, aleluya, Padre, fortalezca a cada matrimonio, Espíritu de la gloria, fortalezca a los, mi Dios amado, ponga amor, Espíritu Santo, ponga amor en cada uno, Cristo de la gloria, aleluya, Padre, ponga comprensión, mi Cristo de la gloria, aleluya, Padre, unimos, mi Dios amado, por tu misericordia, por tu poder, mi Dios de la gloria, Padre celestial, Padre, cubrimos, mi Dios amado, cada matrimonio, Espíritu Santo, los cubrimos, Cristo de la gloria, con tu sangre preciosa, mi Dios amado, fortalezca, mi Dios de la gloria, aleluya, Padre, mira que, oh, mi Cristo de la gloria, mi Dios amado, que tan a punto de separarse, Cristo de la gloria, Padre, ponga comprensión, mi Cristo, ponga amor, allí, mi Dios amado, aleluya, Padre, nudo de tres dobleces, mi Dios de la gloria, aleluya, oh, Cordero Santo, aleluya, Padre, oh, mi Dios amado, no permita, mi Dios de la gloria, no permita, mi Dios amado, oh, Cristo bendito, aleluya, no permita, mi Dios amado, que se separe, Cristo bendito, de la gloria, Padre, una de los más, mi Dios de la gloria, una de los más, Espíritu Santo, aleluya, oh, Cristo de la gloria, mire el Padre, de este hermano, Guadalupe, Padre, que esté enfermo, que está postrado en una cama, Cristo de la gloria, oh, Cordero Santo, Padre, Padre, haga la obra, allí, mi Dios de la gloria, haga la obra, allí, mi Dios amado, en ese varón, que esté en esa cama, abra la obra, abrá la obra, pidiendo la gloria, que pueda sentir su presencia, en esta mañana, mi Dios amado, haga la obra, Espíritu Santo, haga la obra, Cordero de gloria, haga la obra, mi Dios amado, aleluya, Padre, levántelo de esa cama, Cristo bendito, para usted no hay nada imposible, Cristo de la gloria, levántelo, levántelo, mi Dios amado, levántelo, Cristo poderoso, aleluya, Padre, que esté en todo dolor, mi Dios de la gloria, aleluya, oh, Cordero Santo, aleluya, hay poder en su palabra, mi Dios amado, hay poder en su nombre, mi Dios poderoso, oh, Cordero Santo, aleluya, oh, mi Dios de la gloria, aleluya, ahora, mi Dios amado, haga la obra, Espíritu Santo, haga la obra, mi Dios, haga la obra, Cordero de gloria, aleluya, oh, Santo, aleluya, Padre, gracias, mi Dios amado, gracias, porque nos ha permitido estar en este lugar, mi Cristo de la gloria, gracias, Cordero Santo, gracias, mi Dios amado, porque usted es fiel y verdadero, mi Dios de la gloria, gracias, mi Cristo bendito, aleluya, gracias, le damos, mi Dios de la gloria, toda honra y toda gloria sea para usted, toda honra y toda gloria, aleluya, sea para los tres grandes, para el Padre, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo de gloria, aleluya, oh, glorificamos tu nombre, mi Dios amado, en esta mañana, aleluya, oh, Padre, mira a todo aquel que estuvo conectado ahí, mi Dios amado, Padre de la gloria, aleluya, Padre, bendígalo, mi Dios de la gloria, aleluya, Padre, todo aquel que puso una petición ahí, mi Dios amado, contéstela, mi Cristo de la gloria, aleluya, Padre, oh, glorificamos su nombre, mi Dios poderoso, aleluya, en esta mañana, damos toda honra y toda gloria a usted, mi Dios amado, aleluya, glorificamos su nombre, exaltamos su nombre, mi Dios amado, nombre, sobre todo nombre, Cristo de la gloria, bendecimos a su pueblo santo, mi Dios amado, bendecimos la tierra santa, mi Cristo de la gloria, bendecimos a Israel, mi Dios amado, esa tierra santa y bendita, mi Cristo de la gloria, aleluya, en esta mañana, aleluya, oh, glorificamos su nombre, mi Dios amado, aleluya, oh, alabanzas al que vive, alabanzas al que reina por los siglos de los siglos, mi Dios amado, todos se lo pedimos en su nombre, bendito, mi Dios amado, que sobre todo nombre, que ese nombre tiene poder, aleluya, glorificamos su nombre, gracias, le damos, mi Dios amado, amén y amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, hermano, gracias por haber estado conmigo en esta mañana, clamando, oh, mi Dios de la gloria, aleluya, gracias por haber estado conectado en esta hermosa mañana, en su programa, hay poder en oración, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, recuerde que todos los sábados a las 7 de la mañana, oh, glorificamos su nombre, aleluya, gracias, le damos, gracias, le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos son los tres grandes, porque sin Él nada somos, y sin Él nada podemos hacer, aleluya, glorificamos su nombre en esta mañana, le pedimos, mi Dios, aleluya, por cada persona que está conectada ahí, oh, gloria a Dios, aleluya, le recordamos que hay más programaciones después de esta, sigue mi hermano y evangelista Milton, con una poderosa palabra de parte de Dios, aleluya, gracias y honra le doy a Dios por haberme permitido estar en una vez más, en su programa, hay poder en la oración, nos vemos hasta el próximo sábado, si Dios lo permite y si Dios no ha venido, gloria a Dios, aleluya, un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos los que están ahí conectados en esta mañana, gracias le damos por estar ahí conectado, gloria y honra al que merece, aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que Cristo le ama y viene pronto, aleluya. La hermana Gracie Cepeda, te invita a que sintonices tu programa, hay poder en la oración, hay poder en la oración, todos los sábados a las 7 de la mañana, en tu radio, en ese pentecostés, de la cabeza a los pies, San Juan 15 7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, para peticiones llame al 919-916-0341, hay poder en la oración. ¡Gracias! ¡Gracias! Me acercaste a tu presencia Gracias por ver el video